Esto es una producción de la Comunidad de Prácticas de la Universidad Popular, UPPO. Pero, ¿qué es esto de la Comunidad de Prácticas? La Comunidad de Prácticas es un espacio virtual para compartir experiencias, buenas prácticas y retos de las actividades educativas en línea con una perspectiva de educación popular entre las miembros facilitadoras de la Universidad Popular y las organizaciones sociales hermanas. Para registro y más información visita www.registro.universidadpopular.red Y aclarado esto, sigamos. ¿Cuál es el mayor reto de la educación popular en línea para no caer en la unidireccionalidad del aprendizaje? Podría ser como la creación de confianza y también de sentido de comunidad que haga que las personas puedan compartir sus experiencias, al mismo tiempo esa familiarización con las herramientas digitales y lo que eso permite, porque muchas veces hay brechas digitales desde saber utilizar un dispositivo o una plataforma hasta el acceso. Utilizar la mayor cantidad de recursos de manera que las personas puedan interactuar, no solamente durante las clases sino en tiempos diferentes, es decir, de manera asincrónica. Un aspecto muy importante para fortalecer el aprendizaje en línea es que las y los participantes de los cursos y talleres se encuentren un motivo o los motivos para implementar este aprendizaje. Es decir, no quedarse solamente en tomar el curso o un taller con la idea de aprender más. Tener mayor creatividad a la hora de pensar actividades y creo que lo que tendríamos que hacer es pensar en todas las distintas plataformas, comunidades que existen en internet y que han desarrollado distintas maneras de comunicarse, de crear conocimiento. Yo creo que el mayor reto de la educación popular en línea para no caer en la unidireccionalidad del aprendizaje pues sin duda es el poder estar de manera presencial mirándonos a los ojos y sintiéndonos. Tiene que ver con animarnos a generar dinámicas verdaderamente participativas. Pensamos que a veces con una consigna alcanza y no hace falta apoyar esas dinámicas, apoyar a las personas que participan, animarlos, explicarles bien de qué se trata esta construcción de conocimiento colaborativa en línea. Poder reconocer esos puntos o esos botones o esas cosas que activan que ese grupo en particular pueda participar y haya una retroalimentación en esa construcción del conocimiento de manera colectiva. Entonces me parece que el reto sigue siendo el mismo, la diferencia es qué herramientas nos damos para poder detectar esas cuestiones en una instancia que no es cara a cara. Evitar, digamos, caer en los vicios de la educación bancaria donde hay una sola persona que habla y luego hay comentarios de las personas, nos lleva otra vez a repensar el modelo. Y creo que justamente, digamos, las herramientas en línea nos pueden permitir esa retroalimentación y esa creación de contenido, esa creación de conocimiento, ese intercambio de ideas que nos pueden ayudar a generar esos debates y a generar también esas luchas que en ese intercambio son posibles. Esos son, digamos, los retos que hay. ¿Qué es lo que más les gusta de la educación popular? La posibilidad real de sentir que vamos escribiendo la historia, que vamos buscando respuesta a los problemas, formas creativas, de enfrentarnos a los diferentes contextos. Tiene que ver con cómo las comunidades mismas se autoorganizan para aprender y enseñar aquellos conocimientos que son relevantes para sus realidades. De las cosas que más me gustan de la educación popular es observar y también asombrarme de cómo el conocimiento surge, de las experiencias de todas las personas y además de cómo compartir esas experiencias, esas reflexiones, es un ejercicio de valorización individual y colectiva. Creo que lo que más me gusta es la sorpresa que me genera cada espacio. Incluso cuando no funciona tan bien y me genera frustración, la frustración de que algo no funcione me da la pauta de poder pensarlo desde otro lugar y como tomar experiencia para el futuro. Me parece que eso es lo que más me gusta de la educación popular, que es un proceso constante de cambio, no es algo lineal. Liberarse de la opresión, de empoderarlas, de construir ese conocimiento y esa liberación de manera colectiva y de encontrar las maneras de vincular nuestras diferentes identidades, diversidades en un bienestar colectivo. Lo mejor de la educación popular puede ser también que tiene efectos transformadores en diferentes niveles, pueden ser a niveles individuales, muy pequeños y muy focalizados, pero también a niveles grupales ya mucho más organizados. Lo que más me gusta a mí de la educación popular es la posibilidad de conectar de manera personal con los miedos, inquietudes y literalmente quitarnos las máscaras en un grupo que también nos va a ayudar a entendernos, a vernos y a conocer más de nosotras mismas. ¿Y de la educación en línea? Más allá de que es un momento en donde es la opción que tenemos, creo que lo que más me gusta es la posibilidad de interactuar con diferentes plataformas digitales y con diferentes materiales. La asincronicidad, la posibilidad de que no haya un tiempo marcado y que podamos tener nuestros propios espacios, nuestros propios tiempos, decir, ok, voy a ver este tema mañana y me lo preparo para poder verlo a tal hora, después de cenar o después de desayunar, eso me parece súper cómodo. Que también podemos acortar las distancias, que podemos compartir con personas que están muy lejos geográficamente, pero muy cerca en lo virtual. Y como también cada vez más las personas están habituadas a utilizar internet como un espacio para buscar, pero también construir conocimiento y hay muchísimas personas haciendo aportes, incluso voluntarios y colaborativos de conocimiento. La educación en línea brinda la posibilidad de reflexionar de una manera diferente. Se pueden generar dinámicas que son interesantes, que por supuesto no reemplazan la educación presencial, los encuentros presenciales, pero que aportan otros elementos que pueden ser muy, muy valiosos. Lo que puede suceder a veces que es que las personas se sientan en su espacio íntimo y que eso provoque que hayan otros descubrimientos, otras reflexiones. En ocasiones permite profundizar el espacio de aprendizaje, llevándolo también a lugares íntimos y a lugares también al espacio privado, porque es un lugar en ocasiones más seguro. Y los cursos que antes llegaban a 30 personas, ahora pueden llegar a más de 100 personas. Y si queremos expandir la posibilidad de debate, de construcción, de búsqueda de soluciones, la educación en línea realmente es una gran aliada. ¿Alguna experiencia positiva o anécdota que quieran compartir de la educación popular en línea? En nuestro último curso internacional se nos ocurrió la grandísima idea de convocar a mucha gente y no poner cupo limitado. Así es que tuvimos como 600 personas inscritas. Hay que ampliar el servidor porque no nos dábamos abasto. Por un lado necesitábamos más espacio para la interacción, pero también necesitábamos más espacio para la entrega de trabajos. Y claro, esto significó además poner en juego toda la creatividad para organizar esas actividades colaborativas grupales con tanta gente. Fue una experiencia realmente preciosa. La gente participó muy activamente y logramos construir propuestas hermosas que yo espero en este momento se estén ya poniendo en práctica. Los mensajes directos, pues no solamente había muchas inquietudes, sino también reconocimiento a los contenidos, que estaban muy buenos, que les estaban sirviendo mucho, el poder intercambiar diferentes tips de diseño, sentir que tuvieron un avance del inicio al final, pues bueno, siempre es muy gratificante para quienes facilitamos esto. De las experiencias más gratas que hemos tenido haciendo educación popular y en línea es lo potente de esa afectividad que nos genera el encuentro, aunque sea digital, es una de las cosas más hermosas que he podido experimentar. Y otra cosa muy, muy buena también es saber que los tiempos son distintos. No podemos estar como estamos en la presencialidad, porque las energías y las formas, las miradas, las decisiones son diferentes a cuando estamos en la virtualidad, entonces los tiempos son más cortos, las participaciones son diferidas, tiene que ver con el nacimiento de la Universidad Popular que ocurrió en 2020 y que fue el resultado de un proceso muy interesante de convergencia de personas y organizaciones. Llegamos a la idea de que nos hacía falta un espacio para formarnos mutuamente en temas de tecnologías libres, comunicación popular, desde una visión de las organizaciones. Que hay herramientas que permiten que puedas hacer una traducción simultánea. De talleres con compañeras del otro lado del mundo que ni ahí hablaban el mismo idioma, se pudo solventar con herramientas tecnológicas que permitían que en simultáneo una persona pudiera estar doblando al español lo que la persona decía y subtitulando a su vez. Eso nos permitió, a diferencia de en otros momentos, hacer muchas más instancias de formación. Es el trabajo hecho alrededor de las guías populares y de la milpa digital y la forma en que fuimos creando los personajes, las historias, los escenarios en los que estos personajes se mueven y cómo todo eso da lugar a historias en las que la tecnología, que es, se convierte en algo con sentido para las personas lectoras de las guías populares y de las milpas. Una experiencia positiva ha sido darnos cuenta de que a pesar de las distancias y de las diversas dificultades para acceder a este tipo de aprendizaje, pues las personas siguen dándole un valor importante al intercambio de las experiencias y al significado de los trabajos o las guías o los materiales que se les comparten. Y con esto finalizamos la primera producción de la Comunidad de Prácticas de la UCO. Muchas gracias a todas las personas y organizaciones miembras y en especial a Irene de la Escuelita Feminista, Mariana y Jorge de Ártica, Sergio de Compa, Nicolín Lucre de Código Sur, Sandra de Gama y a Irene Soria por haber prestado su voz para estas reflexiones colectivas. ¡Nos encontramos en la próxima! Esto es una producción de la Comunidad de Prácticas de la Universidad Popular, UCO. y ¡Gracias! ¡Gracias!